amigos ya acabamos el día podrán ver que ya es de noche como se mueve el manillar que tal amigos el día de hoy les traigo un vídeo donde les explicaré o más bien les mostraré cuánto se gana un día trabajando 12 horas en la aplicación de rapi en este caso nos acompaña dalia el vídeo pues lo grabé hace algunos días igual les comento que nos pasó un pequeño imprevisto con el manillar de la moto pero no pasó mayores así que pues empecemos con el vídeo ya le roban a ah 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 me metí por hola tengo por un pedido de rapi 2778 gracias amigos como podrán ver ahorita ya estamos pues ya bajo un poco la luz ya es la tarde es a 1.40 llevamos como dos horas y media trabajando pero nos han caído cuantas pedidas tres pedidos nada más uno fue de 30 pesos uno fue de 40 y uno de 50 entonces ahorita llevamos eso se nos acabó la gasolina de la moto y tuvimos que arrastrarla entonces ahorita aquí va el reporte vamos a ver qué tal nos va más adelante pero por ahora creo que nos está yendo más o menos sin contar que tuvimos que ese problemita de la gasolina no 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 Vuelan. Fuerza. Amigos, malas noticias. Vean justamente esto. Cómo se mueve el vanillar. Digo derecho, está súper flojo. No sé qué pasó, pero... Ahorita no traigo herramienta. Justo no traigo herramienta, casi siempre traigo. Pero ahorita vean, está súper flojo. Y pausamos la repartición. Ahorita vamos a ver el chino para que nos quede esta herramienta y a ver si la podemos arreglar. Pero se aflojó demasiado el vanillar, demasiado. Ya acabamos el día, podrán ver que ya es de noche. Ahorita son las 10 con 4 de la noche. Tuvimos un inconveniente con el manillar. Y tuvimos que agarrar una horita, dos horitas para ir por herramienta y repararlo. Porque estaba todo flojo, seguramente lo vieron. Pero ya acabamos el día. Y vean, esas fueron ahí. Tenemos... Vamos a ver las ganancias del día. Ahí tenemos deuda porque nos pagaron en efectivo. Y cuando nos pagan en efectivo, nos aparece como deuda para que paguemos. Y pues nos van restando nuestras ganancias. Pero ahí en ganancias podemos ver pues cuánto... Cuánto tenemos, ¿no? El día de hoy, trabajando desde las 11 de la mañana, ganamos 466 pesos. Aquí está. Vean más o menos los pedidos de cuánto fueron. 82. Ahí tenemos un incentivo. Dice Wanda Incendio que era realizar 3 pedidos. Te van 83 pesos, pero esos se les restan impuestos. Entonces, nos regalaron 77 pesos por hacer 3 pedidos en una rapid recompensa. Que esa les aparece en la aplicación. Y vean, tenemos uno de 47, 50, 36, 44, uno de 17, 39, 43, 26. Hicimos todos estos pedidos a lo largo del día. Consideren que pasamos aproximadamente 2 horas. Entre 2 horas y 2 horas y media. Y lo demás lo estuvimos trabajando. Ese rato lo aprovechamos para comer. Y pues para arreglar lo de la moto. Pero pues esto es algo que se gana más o menos en lunes. Y bueno, espero que más o menos se puedan dar una idea. Nos vemos.